La reindustrialización de la Argentina ha sido un eje fundamental para consolidar esta década ganada. No podría ser de otra forma, pertenece al ADN de nuestro proyecto. La política de Estado orientó básicamente a una industria fuerte que se pusiera nuevamente de pie todas las herramientas que son necesarias para que ello ocurra. Justamente referido a esta década que usted me está preguntando, si incluimos líneas blandas para pymes, los créditos del Bicentenario, los nuevos créditos disponibles a través de la resolución del Banco Central 5380, estamos hablando de los fondos de garantía recíproca de alrededor de 32.000 millones de pesos que han beneficiado a más de medio millón de trabajadores que trabajan en esas empresas que han recibido esos créditos y por eso han podido generar un nivel de competitividad internacional que realmente es muy superior, muy superior al que teníamos en el 2003. El crecimiento del periodo 2012-2003 es de 105%. Esto significa que tenemos el doble de industria de lo que teníamos cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno. Este modelo económico no hay sectores inviables porque justamente se han acercado las herramientas de crédito, de capacitación, la provisión de una mejora en la disponibilidad de infraestructura y fundamentalmente de acceso a un recurso humano cada vez más calificado a través de la inversión en educación. Si uno mira la década, ve el promedio de crecimiento industrial claramente las zonas más postergadas en las políticas leoniberales del 90, que fueron la zona del NOA y del NEA, alejadas por medio de la infraestructura inexistente para ellas, olvidadas de cualquier programa de estímulo y de inclusión en materia industrial, son las que claramente crecen entre 2 y 3 puntos por encima del promedio de la media del país. Una industria que generó más de un millón de puestos de trabajo, pero ¿saben qué? Más de un millón de puestos de trabajo y además un fuerte aumento de la productividad laboral. ¿Eso qué significa? Que cada uno de los trabajadores industriales, tanto los que había como los nuevos que se incluyeron, generaron más valor agregado, generaron más riqueza, un crecimiento del 5% de la productividad laboral en el año 2002, solamente el 40% de los calzados deportivos y no deportivos se hacían en la Argentina, y hoy se hacen el 85% en la Argentina, importándose nada más que el 15, ese calzado deportivo o no deportivo tiene calidad mundial. Lo mismo podemos hablar, bueno, de los celulares, que en el 2008 solo hacíamos 2% y hoy están en 99% de fabricación local. También podríamos hablar de los aires acondicionados, que 100% los fabricamos, y de los tractores, que estamos en camino, donde no fabricábamos hasta el 2008, más del 13% en la Argentina, y hoy ya estamos en más del 42%. Esto es la federalización de la industria, esto es la soberanía tecnológica, nuestro recurso, nuestro valor agregado puesto en el recurso natural, en el campo, en la minería, en nuestro recurso humano desarrollando biotecnología, software, nanotecnología. Un país que ha sustituido importaciones por 15.000 millones de dólares del 2008 a la fecha, un país que tiene un montón por recorrer y un montón de desafíos, pero que claramente apuesta a un tejido industrial más denso, a un tejido industrial con diversidad de actores y cada mes más orientado a la incorporación de tecnología, de innovación, de diseño. Un tejido industrial que justamente pueda preservarse de las crisis internacionales, pero no porque me quedo afuera, yo sigo exportando, pero fíjese, la industria consolidada, sustentable, competitiva y exportadora es el mejor antídoto contra la crisis.